Hacemos el amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, juegues de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Mi abrilita, ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se mueve Bebecita, tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres bebé Y es Lucifer Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, corra ta 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 Baby, conmigo te va a mudar Baby, corra bang 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 Baby, tu tiro lo voy a matar Pa' afuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby, olvídate de él Tú eres mi abrilita y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Vení la Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en RD Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice el amor y en tu piel me enredé Y ni bicho en tus tortitos te tatué Bebé, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebote esa nalga bailándome reggaeton Bebecita Tu nombre te llama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Bebecita Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y es lucifer Bebecita Mi baby Tu nombre te ama, pero tú le eres infiel Porque Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y es lucifer Mi diablita Esa pone pornográfica, no es tímida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pitola Siempre se enamora Mi diablita Juan Carlos Ramérez, el DJ Unitar 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 Su edad Unitar S мир Gracias por ver el video.